El océano se cansó de la soledad Un lugar donde el pasado convive con el futuro Y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa El monte, la selva y el cielo Un lugar que desafía todos los días a la imaginación Un lugar llamado Colombia Lleva en tu corazón la tricolor y disfruta de este lugar Que no cree en la palabra imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.